Bueno, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina, para todas, todes y todos. Como bien dijo Ceci, hoy vamos a entrar directamente en lo que es el mundo wiki. Entiendo que ya varios de ustedes estuvieron transitando el material de la clase 2, que es el material que presenta, principalmente, un primer inicio de lo que es la historia que hay detrás de Wikipedia, la Enciclopedia Libre, y lo que empieza a ser el hecho de conocer el movimiento Wikimedia que sostiene todas estas propuestas basadas en la construcción del conocimiento libre. Así que hoy vamos a hacer una primera parte de profundizar un poquito en torno a ya temáticas que están en el material teórico de la clase 2. Y luego voy a hacer un pequeño taller de edición para quienes todavía no se animaron a editar en Wikipedia. Hay muchos, muchas y muchas que ya editaron en Wikipedia, lo hicieron muy bien, y desde acá nuestras felicitaciones, porque sumaron contenido súper interesante y trabajaron muy bien las propuestas. Pero para quienes todavía no lo hicieron, vamos a hacer un pequeño taller de edición para refrescar algunas cuestiones de las herramientas de edición básicas, porque es importante aclarar esto. El proceso para editar Wikipedia es un proceso gradual, es un proceso progresivo, en donde vamos de a poco conociendo las herramientas y vamos de a poco probando esas herramientas. Entonces, la propuesta para esta semana es que ustedes trabajen en agregar referencias a los artículos, que después vamos a profundizar un poquito en eso. La idea del taller de hoy es también tener una parte práctica donde podamos mostrar esas herramientas y obviamente abrir al espacio de quienes tengan dudas al respecto, para poder responderlas y que se animen a editar quienes no lo hicieron, y a seguir editando quienes lo hicieron. Como comentábamos en el chat, estamos, bueno, están silenciados, están silenciadas todas las personas, por una cuestión de que somos muchos, somos 55, pero se van sumando a medida que pasan los segundos, así que cualquier consulta que tengan, cualquier necesidad que quieran aportar, el chat es el espacio, y Jessy va a estar levantando esas preguntas. Voy a empezar a compartir, porque vamos a arrancar con un juego de preguntas, lo dejo ahí, no sé si se está viendo. Perfecto, Luli. Genial. Es un juego cortito, en donde la idea es que voy a ir pasando algunas preguntas, y ustedes van a ir respondiendo en el chat, Jessy me las va a ir diciendo, porque no voy a estar viendo el chat, y vamos a ir respondiendo juntas. La idea es, a partir de las preguntas que van surgiendo en esta trivia, digamos, poder ir profundizando un poquito más sobre estos detalles del universo wiki, que quizás muchos y muchas de ustedes recién ahora están conociendo en profundidad. Así que vamos a empezar con la trivia. Y va la primera pregunta, la vamos a hacer, yo les muestro, ustedes respondan en el chat, sobre todo para que puedan directamente visualizarlo en la pantalla compartida. La primera pregunta es, Wikipedia es una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar, o es una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario puede editar. Les dejo unos segundos para que utilicen el chat. Izquierda, número 2, B. Me están diciendo. Bien, te están diciendo izquierda. B, ahí. B, perfecto. O sea, que están respondiendo que es una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario puede editar. ¿Esa es la que está ganando? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, yo acá, sí, sí, Bella, decime. No, digo, deja, dice, cualquiera puede editar, deja editar a cualquiera. Bien. Bueno, vamos a ir por esa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En Wikipedia, como ustedes ya habrán hecho, la mayoría se tienen que crear un usuario para editar en Wikipedia, pero se puede editar Wikipedia sin un usuario. Es decir, no es necesario tener un usuario para editar Wikipedia. Entonces vamos a ir a responder esta, que está bien. Y ahí aclaro algo. En Wikipedia podemos editar con o sin usuario. Cuando editamos con usuario, nos tenemos que crear, como ustedes se lo crearon, a pedido nuestro, porque eso genera, digamos, una identidad wiki. La comunidad Wikipedia es una comunidad de personas virtual, por ende, tener un usuario hace que las personas se puedan reconocer en esa comunidad virtual, y hace que, de alguna manera u otra, vayan teniendo una huella digital, si se quiere, en la plataforma. Los usuarios pueden ser anónimos, es decir, no es necesario que ustedes se creen un usuario con su nombre y apellido. De hecho, en general, no es algo que recomendemos, sino que siempre decimos que es una decisión personal, en tanto, la persona que decide qué tipo de usuario, qué nombre de usuario ponerse. Ahora, si ustedes no quieren editar con el nombre de usuario, y no quieren crearse un usuario, pueden editar igual en Wikipedia, y el registro que queda de sus ediciones, es el número de IP desde donde ustedes están editando. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos un usuario creado, hay algunas herramientas que te ofrece Wikipedia con usuario, que sin usuario no tenemos. Entonces, de alguna manera u otra, si no tenemos el usuario de Wikipedia, no la podemos transitar completamente. Pero cualquiera puede editarla, con o sin usuario. Bien, vamos a la segunda. Y esta es importante. Las licencias Creative Commons son licencias que otorgan a otros que no son autores de una obra ciertos derechos de uso y modificación de la misma. Son licencias que permiten al autor sacar rédito económico de sus obras cada vez que alguien las usa. Les escucho. Ahí están. Opción AAA1 amarilla. Genial. Genial. Muy bien. Perfecto. Exacto. Vamos a cliquear la que están diciendo. Amarilla. Muy bien. Vamos a profundizar en las licencias Creative Commons, y vamos a profundizar mucho, sobre todo, en la próxima clase. Es decir, la clase que se inicia el lunes que viene. Pero es súper importante que ustedes ya, desde ahora, identifiquen que en Wikipedia, y en todos los proyectos Wikimedia, las licencias que se utilizan son licencias libres. Wikipedia es una enciclopedia libre, bajo un código abierto. Y esto permite que todas las personas puedan editarla, y a la vez que todo lo que subamos a Wikipedia como contenido, y todo lo que ilustremos en Wikipedia con, por ejemplo, fotos, que después vamos a ver que no van directo a Wikipedia, sino que previamente van a otro proyecto, que es Wikimedia Commons, tienen que estar bajo licencias libres. No podemos trabajar con licencias conocidas como Copyright, que son las licencias de derecho privado. Esto igual lo adelanto, como para tenerlo ahí, pero lo vamos a trabajar hoy un poquito, y la semana que viene, toda la semana, vamos a profundizar en eso. Bien. Acá está buena esta pregunta, porque ya nos adentramos en cosas que están pasando esta semana. ¿Para qué usamos la herramienta Citar en Wikipedia? Aquellos y aquellas que ya editaron Wikipedia. ¿Para qué se usa esa herramienta? ¿Para incorporar una cita textual, o para incorporar una referencia? Ayuda, recuerden que la referencia es el numerito chiquitito que va a identificar la fuente de cuál se extrajo esa información. Acá estamos un poco más peleados, pero... Dicen, uno, B, A, libreta, referencia... Creo que gana el B. Bien. Perfecto, bien. Es el que tiene que ganar. Entonces, ahí va. Exactamente. Es Wikipedia, y ahora después lo vamos a ver en el tallercito que les voy a brindar sobre edición. Cuando se habla de Citar como herramienta, se está hablando de la herramienta que te permite agregar una referencia para poder identificar de qué fuente extrajiste la información que estás agregando a Wikipedia. Un paréntesis que también hago acá, que fueron cuestiones que fuimos respondiendo en los foros durante la semana, en Wikipedia, cuando editamos Wikipedia y queremos agregar contenido nuevo, la información que traemos de una fuente externa, después vamos a charlar qué tipo de fuentes, tiene que ser parafraseada en el contenido que sumamos al artículo. Es decir, reelaborada. Wikipedia no permite el copiar y pegar. El famoso copy-paste. Si un editor o una editora identifica que en Wikipedia se está haciendo copy-paste, va a identificar que hay plagio. Por eso es súper importante, cuando ustedes agreguen contenido nuevo, o sea, creen párrafos nuevos o apartaditos nuevos, siempre relaboren con sus palabras, manteniendo el manual de estilo de Wikipedia, para evitar el plagio. Y luego utilicen la referencia con la herramienta de Citar para especificar de dónde se extrajo esa información, que es clave, porque siempre tenemos que verificar ese contenido que estamos sumando. Solo una pequeña aclaración. Bien. Vamos con la cuarta. ¿Qué son las referencias fiables para Wikipedia? Para Wikipedia y para ustedes, y también ya estuvimos viendo que en los foros que han trabajado mucho sobre este tema. Para Wikipedia las fuentes fiables son ¿Fuentes de información incluidas redes sociales y blogs personales? ¿O son fuentes de información excepto redes sociales y blogs personales? Acá hay una unimidad tras mi E, B. Todos dicen B. Esto quiere decir que leyeron el contenido. Y está muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a la B. Excelente. Hicieron muy bien la tarea. Bien, y ahora vamos a una de las frases que más le gusta decir a les wikipedistas, que es wikificar. ¿Qué significa wikificar? Añadir enlaces internos a otros artículos de Wikipedia en un artículo, ¿Sí? X. O darle formato wikipedista a cualquier otro texto fuera de Wikipedia. Opa, ahí vamos. A, A, A. A. Uh, A. Todos A. Ok, perfecto. También esto demuestra que leyeron. Entonces, es A, claramente. Wikificar, wiki, quiere decir rápido, en hawaiano. Y bueno, todo lo que pasa en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia, que ahora vamos a profundizar un poquito en cuáles son los proyectos Wikimedia, sucede rápido. Wikipedia es muy dinámico. Muchas personas hablan de Wikipedia como un organismo vivo. Y el hecho de ser editado en tiempo real, hace que estemos todo el tiempo generando contenido nuevo. Wikificar vendría a ser todo el proceso de edición dentro de un artículo. Es darle formato al artículo, pero el formato wiki, ¿Sí? Que difiere de un artículo académico, un artículo periodístico. Es un artículo de Wikipedia. Y es así como lo identificamos siempre que lo leemos. Nosotros podemos imprimir un artículo de Wikipedia y sacarle el color, es decir, imprimirlo en blanco y negro, e igual vamos a identificar que es Wikipedia, porque tiene un formato muy particular Wikipedia, que tiene que ver con su manual de estilo, y que se llama Wikificar, digamos. Bien. Para Wikipedia, ¿Sí? ¿Qué significa la neutralidad? A. Ser objetivos u objetivas. B. Mostrar todos los puntos de vista sobre un mismo tema. Tengan en cuenta que esto es para Wikipedia, ¿Sí? No para nosotres, porque por ahí podemos entrar en debate. ¿Todos? A. 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 Ser objetivo. A. Ahora cambiaron. B. B. Acá no está tan claro, ¿Eh? Bien. Esta pregunta es un poco engañosa, porque obviamente está preguntando cómo Wikipedia define la neutralidad, que es una definición que Wikipedia toma, que la comunidad de Wikipedia genera, es uno de sus pilares más importantes, Wikipedia tiene cinco pilares, y el segundo pilar es el punto de vista neutral, y Wikipedia define el punto de vista neutral, como mostrar todos los puntos de vista que existen documentados, ¿Sí? Sobre un tema, documentados en fuentes externas a Wikipedia sobre un tema. Obviamente que cuando nosotros escribimos en Wikipedia, tenemos que ser objetivos en el sentido de que no le podemos imprimir ningún tipo de juicio de valor a la información que estamos agregando, porque eso también sería no ser neutral al momento de estar escribiendo el contenido. Pero para Wikipedia la neutralidad se define con poder dar cuenta de todos esos puntos de vista que están documentados, que son registrados, que cubrieron esa información o ese proceso, en fuentes consideradas confiables, ¿Sí? Fuentes que no son ni blogs personales ni redes sociales. Así que en este caso sería la B. Bien. Vamos a la otra. ¿La Wikipedia es una fuente primaria o es una fuente terciaria? B, terciaria. Terciaria. Derecha. Bien. Perfecto. Exacto. Wikipedia es una fuente terciaria, y esto es súper importante. Nosotros en Wikipedia no podemos transcribir, por ejemplo, yo le hago una entrevista a alguien sobre un tema, y no publico en ningún lado esa entrevista, y la transcribo en un artículo de Wikipedia. Eso sería hacer que Wikipedia sea una fuente primaria, porque en el único lugar donde estoy haciendo publicación de esa entrevista es en Wikipedia. Eso no está bien, porque Wikipedia es una fuente terciaria que se sostiene a través de fuentes primarias y secundarias, que son utilizadas como referencias para sustentar la información que agregamos. Por eso siempre es importante, y de hecho, la misma comunidad wikipedista hace mucho hincapié en hacer esta diferencia. Que Wikipedia es una puerta al conocimiento, conocimiento que se construye en otros territorios, tanto escritos como digitales, en los cuales se puede seguir ampliando ese conocimiento. Bien, vamos a la octava. Los enlaces externos, que aparecen mucho en Wikipedia, se colocan en una sección llamada enlaces externos, o se colocan en el cuerpo del texto del artículo. Esta puede ser un poco particular, pero voy a escucharles también. Marcos me encantó porque dijo izquierda, pero aunque también puede ser, dice, en el cuerpo. O sea que estamos ahí. A, A, A. La mayoría, A. Muy bien. Ahora voy a explicar, la voy a cliquear. Pero exactamente. En Wikipedia, ahora vamos a ver un artículo especial que yo elegí para trabajar sobre la estructura de un artículo. Y en Wikipedia ustedes van a ver que hay un apartado siempre, una sección, que aparte de ser la sección de referencias, es la sección de enlaces externos. Como dijimos, Wikipedia no permite que determinados tipos de fuentes puedan ser utilizados como fuentes confiables para sustentar el contenido que agregamos, como referencias. Pero hay una estrategia para poder usar esas fuentes que de alguna manera pueden ampliar o aportar algo que consideramos importante. Por ejemplo, para Wikipedia, YouTube no es una fuente confiable porque todos podemos crear un video en YouTube y ponernos a decir cosas sobre una determinada cuestión. Pero sí puede ser considerado un enlace externo interesante para ampliar información sobre determinada temática. Entonces, como no podemos usar YouTube como referencia, sí lo podemos usar como enlaces externos. Después les voy a mostrar cómo se agrega eso en un artículo. Los enlaces internos que se ponen en el cuerpo del texto de un artículo son los enlaces que te llevan a más contenido dentro de Wikipedia. Que son los enlaces en color azul, los impervínculos en color azul. Los enlaces externos suelen tener una flechita al final de la oración que en algún punto te especifica que te saca de Wikipedia. Por eso es externo. Ahí pueden ir redes sociales porque no son consideradas fuentes sino que son considerados enlaces externos para ampliar. Si consideramos que esa red social puede ampliar esa información. Pero bueno, está bueno poder distinguirlo. Porque muchas veces es confuso. Bien. Wikimedia Argentina. En este caso recuerden que nosotras estuvimos charlando el primer encuentro que esta propuesta de curso virtual la lidera Wikimedia Argentina con el apoyo de la Fundación Wikimedia y con el BID. Pero que a nivel regional existen muchos capítulos de la región que trabajan al igual que Wikimedia Argentina promoviendo los proyectos Wikimedia a nivel local. En los cuales quizás varios de ustedes, diez de ustedes hagan sus pasantías. Les preguntamos Wikimedia Argentina ¿qué es? Es el capítulo local de la Fundación Wikimedia. es una organización con fines de lucro. La mayoría. Todos. Todos y todas hicieron la A. Perfecto. Excelente. Exacto. Todos los capítulos Wikimedia son capítulos que están bajo el paraguas institucional de la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia fue creada en el año 2003 con sede en Estados Unidos. Los capítulos locales como charlamos en el encuentro pasado son capítulos que se registran en cada país. En el mundo hay alrededor de 40 capítulos y son las organizaciones locales que promueven y a través de diferentes programas llevan adelante proyectos para que más personas se sumen a lo que es la experiencia Wiki desde el ámbito educativo desde las experiencias de cultura y patrimonio nacional desde las experiencias de comunidades etc. Así que eso también está es muy interesante tenerlo en cuenta. Bien. Esta es la anteúltima si no me equivoco. Cuando subo mi obra a Wikimedia Commons recuerden Wikimedia Commons es uno de los proyectos Wiki en total son 13 Wikipedia es el más conocido se crea en el año 2001 es el primero de todos y luego se crea Wikimedia Commons que es un repositorio multimedia con archivos y imágenes que son las que se utilizan para ilustrar Wikipedia. En este caso cuando subo mi obra a Wikimedia Commons ¿pierdo mi autoría sobre la obra o delego mis derechos de autor? Bien. Acá todos y todas delego mis derechos de autor. Muy bien. Esta pregunta está así esta parte es muy interesante porque ah ya terminó y Leonardo DiCaprio nos aplaude porque es clave Wikimedia Commons para tenerlo en presente cuando nosotros utilizamos las licencias libres que durante todo el encuentro que viene vamos a a estar trabajando sobre el tema estamos delegando nuestro derecho de autor no estamos perdiéndolo las licencias libres lo que permiten es siempre respetar la autoría que crea esa obra y lo que permite según el tipo de licencia que utilicemos es que las personas puedan hacer uso de esa obra puedan transformarla puedan generar collage puedan hacer un montón de cosas siempre respetando la autoría siempre citando la autoría y siempre respetando el tipo de licencia que se le otorgó en su creación ¿qué quiere decir esto? que si yo saco una foto a mi paisaje matutino y la libero en Wikimedia Commons la persona que use esa foto va a tener que siempre citar mi autoría de la foto y siempre va a tener que hacerlo bajo licencias libres no va a poder pasarla a un derecho a autor privado las licencias libres una vez que se lo otorgan no pueden ser sacadas y esto es muy importante a tener en cuenta porque cuando trabajamos con Wikimedia Commons y liberamos archivos en Wikimedia Commons liberamos fotos de nuestra autoría en Wikimedia Commons siempre tenemos que estar súper seguros primero que es una foto que sacamos nosotras o nosotros que está bajo nuestra autoría que es una foto que sacamos a lugares a paisajes a situaciones que no están bajo derechos de autor privado por ejemplo si yo voy a un museo no puedo sacarle una foto a una obra y liberarla en Wikimedia Commons porque la obra tiene derechos de autor privados entonces de igual manera puedo estar violando los derechos de autor en Wikimedia Commons podemos subir siempre fotos que son de nuestra autoría y que son originales digamos que no estamos violando los derechos de autor de terceros y esto es muy importante voy a sacar al amigo DiCaprio para que me deje aplaudir porque me pone nerviosa me voy a Wikipedia esto es muy importante porque nosotras y nosotros no podemos subir archivos a Wikimedia Commons que no estemos seguros que sean de nuestra autoría o que no estemos seguros que esté bajo dominio público si nosotros subimos archivos de esas características a Wikimedia Commons y no estamos seguros de la autoría ni el tipo de licencia que esos archivos tienen podemos estar infringiendo las normas de Wikimedia Commons por eso el encuentro que viene que vamos a tener durante toda la semana que les vamos a invitar a subir fotos de su autoría a Wikimedia Commons van a poder conocer un poco más cómo se organiza esa cuestión de las licencias que es súper importante nosotros no podemos ir a Google Imágenes lanzar una búsqueda así random y descargar una foto de Google Imágenes y subirla a Wikimedia Commons porque si no buscamos en Google Imágenes imágenes que estén bajo licencias libres lo que estamos haciendo es que probablemente vamos a estar subiendo a Wikimedia Commons una foto que no es de nuestra autoría y que está bajo copyright ¿Sí? Entonces siempre este detalle es súper importante y por eso no siempre en Wikipedia vamos a encontrar que los artículos están ilustrados porque faltan imágenes bajo licencias libres en general ¿Sí? No sé si hay preguntas Sí hay preguntas dos ahí anoté una de Kate que dice si el contenido de un texto fue creado por otro autor y parece correcto pero no contiene referencias en cada parte sino hasta el final y sin enlaces y quiero añadir una fuente que respalde lo que dice pero no exactamente la que ese autor usó ¿Uso la forma de citar? Exactamente Sí Cuando nosotros trabajamos en Wikipedia en un artículo como el artículo piensen que Wikipedia tiene en español como están viendo acá tiene más de un millón setecientos mil artículos ¿Sí? Es un montón Cada artículo es editado por muchas personas Lo ideal es que cuando una persona escribe en Wikipedia lo que escriba lo remita a la fuente donde la extrajo pero muchas veces pasa que se escribe en Wikipedia se relabora el texto y recién aparece la fuente al final de todo como la pregunta que están haciendo Si nosotros queremos actualizar o queremos profundizar en fuentes agregar podemos hacerlo utilizando la fuente que consideremos que puede aportar a sostener esa información y la usamos con la herramienta de citar Exactamente Bien Acá Enrique suma también dice ¿Aún haciendo paréntesis de un texto se tiene que citar? Sí Siempre En Wikipedia todo lo que sumamos tiene que ir referenciado tiene que estar con una referencia es la manera de poder verificar que esa información se extrajo de una fuente externa primaria o secundaria Si nosotros no lo citamos estamos dejando a la deriva la posibilidad de que se entienda que es una idea que trajimos nosotros no siempre tiene que estar sustentada Eso es muy importante y gracias Enrique por la pregunta Vamos por la última Dice Tania ¿Cuál es la diferencia entre las licencias Creative Commons y Copy Left? ¿Cómo se distinguen? Bien Es una gran pregunta y esto lo van a tener muy específico durante el encuentro que viene y no me quiero adelantar pero las licencias Copy Left son licencias Creative Commons Existe el Copy Left y el Copy Right el Copy Right es el que estamos acostumbrados a ver en todos lados porque son los derechos de autor privados que es la C hacia la derecha si no me equivoco y el Copy Left es la C hacia la izquierda que identifica que esa digamos que esa licencia o que esa obra está bajo una licencia libre y que puede ser transformada etcétera Después el mundo de las licencias libres tiene diferentes grados y eso es lo que la organización Creative Commons que es la que coordina digamos y la que forma en relación a todo este uso de licencias va especificando qué tipo de licencia hay algunas que son más libres porque se puede hacer de todo con esa obra o hay algunas que son menos libres porque por ejemplo no permite que se comercialice con esa obra pero todas esas particularidades las vamos a estar viendo en el encuentro que viene pero para digamos para sintetizar Copy Left es una licencia libre y es una licencia que está dentro de las licencias Creative Commons Bien ya no tenemos preguntas Buenísimo Entonces no sé si alguno ya entró por acá esta es la portada de Wikipedia quizás en general no se conoce porque entramos a los artículos de Wikipedia directamente a través de los buscadores que usamos entonces no entramos a la portada de Wikipedia acá ustedes van a ver que Wikipedia es una enciclopedia libre que es el primer pilar de los cinco pilares Wiki y van a ver cuáles son las diez Wikipedias que más artículos tienen en tanto contenido obviamente la Wikipedia en inglés que es la primera que se crea que se crea en enero del 2001 tiene más de seis millones de artículos y la Wikipedia en español por ejemplo que se crea en mayo del 2001 pero que tiene digamos dinámicas distintas de entender la relevancia del contenido tiene un millón setecientos mil artículos aproximadamente la Wikipedia alemán tiene más de dos millones lo interesante de que ustedes vean esto es que la Wikipedia está escrita en más de trescientos idiomas hay Wikipedias de un montón de 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 territorios a nivel global y lo escriben las comunidades lingüísticas las personas que hablan ese idioma son quienes escriben ese contenido y no siempre para una persona que escribe por ejemplo en la Wikipedia en italiano un contenido que está en la Wikipedia en inglés es relevante enciclopédicamente para esa comunidad como para que tenga un artículo en Wikipedia esto está bueno aclararlo porque ustedes van a decir che ¿por qué la de inglés tiene más de seis millones y el resto tiene mucho menos? bueno porque cada comunidad según su contexto sus procesos sus experiencias cada comunidad de editores y editoras dentro de Wikipedia define qué es relevante y cómo se le otorga esa relevancia para cada Wikipedia se pueden hacer traducciones de una Wikipedia a otra pero siempre va a depender de que se cuenten con fuentes verificables que puedan dar cuenta de ese contenido en la lengua en la que se está escribiendo y acá hay siempre un tema interesante a charlar y a poner en debate que por ejemplo muchas comunidades muchos pueblos originarios muchos pueblos indígenas por ejemplo no tienen una Wikipedia en su lengua porque muchas comunidades originarias no utilizan la fuente escrita como un registro digamos de sus culturas de sus historias etcétera para Wikipedia si la fuente no está escrita no está documentada por escrito no es considerado confiable por ende muchas comunidades que tienen fuentes orales hoy en día no pueden tener una Wikipedia en su lengua y esto es un gran limitante para poder ampliar y para poder dar cuenta de la diversidad de comunidades y de experiencias que existen en relación a las historias de los pueblos es un debate que se está dando actualmente pero todavía no está saldado digamos si yo bajo hacia lo que sigue vamos a ver el resto de las Wikipedias que existen fíjense que está debida por cantidad de artículos más de un millón de artículos son todas estas Wikipedias más de 100.000 artículos son todas estas Wikipedias más de 10.000 y así sucesivamente van a ver que son un montón y es súper interesante esto porque nos permite dar cuenta que realmente Wikipedia es una experiencia que al ser una propuesta bajo una experiencia de código libre y abierto permite que quien quiera formar parte de ese proceso pueda hacerlo porque es la misma comunidad la que sostiene colaborativamente esa experiencia no sé si hay preguntas así si no continúo uno dice Jorge ¿está pensado a futuro un proyecto sobre cómo incluir esas lenguas que se manejan solo en el lenguaje hablado? es una gran pregunta Jorge como ustedes ya habrán experimentado el movimiento Wikimedia es un movimiento muy diverso muy amplio obviamente con diferentes perspectivas porque somos personas de diferentes partes del mundo con diferentes recorridos y trayectorias por ende este debate es un debate muy grande que se está dando y se está buscando desde diferentes lugares poder plantear primero ampliar esta idea de que la cultura escrita es la única cultura que puede ser registrada digamos porque bueno eso está silenciando básicamente la historia de muchísimas otras culturas que no usan la cultura escrita como la manera de generar su historia y si yo entiendo que es algo que está siendo parte de los debates más importantes que se están dando dentro del movimiento ese particularmente como también todo lo que tiene que ver con los sesgos vinculados a la perspectiva de géneros en Wikipedia que es otro debate muy grande que existe y que cada día somos más quienes estamos generando experiencias para poder diversificar lo más posible esa experiencia dentro de Wikipedia y dentro de los proyectos Wikimedia pero bueno son procesos largos porque involucran a muchísimas personas con sus perspectivas obviamente pero también no deja de ser muy interesante porque en ninguna otra plataforma se da este nivel de debate cada vez que se propone una experiencia nueva o que se encuentra que no hay acuerdos en tanto a la representación de determinadas temáticas aquí una más y continuamos dice Enrique pregunta ¿el lenguaje inclusivo se contempla incluir dentro de Wikipedia? dentro es otro muy buena pregunta Enrique es otro debate que también existe que está un poco vinculado a las perspectivas de géneros porque hoy en día el uso de la X de la E o de algún símbolo para representar las diversidades no está aprobado dentro de Wikipedia es un gran debate que existe si lo que se propone es que se pueda hablar o escribir de la forma más genérica posible sin hablar de géneros puntualmente pero si se escribe con una X o si se escribe con una E va a ser tomado como un vandalismo o va a ser tomado como un error y va a ser revertido entonces esa también es otra de las cuestiones que se siguen debatiendo dentro de de la enciclopedia sin duda bien bueno continuamos antes de pasar a la parte del tallercito de edición lo que ustedes ven acá son el resto de los proyectos Wikimedia Wikipedia es el primero como dijimos son 13 proyectos en total contando a Wikipedia y acá van a ver el que es el más importante en tanto experiencia después de Wikipedia que es Wikimedia Commons que es el repositorio que estábamos charlando donde si queremos sumar fotos a un artículo de Wikipedia previamente tenemos que liberarla subirla y liberarla en Wikimedia Commons en particular es importante tener en cuenta esto de que siempre que subimos una foto a Wikimedia Commons la estamos liberando bajo licencias libres a Wikimedia Commons no se puede subir nada bajo derecho a autor privado y en este sentido hay que ser siempre muy detallistas porque si no estamos seguros del tipo de licencia que tiene ese material que queremos subir a Wikimedia Commons no lo subamos porque probablemente tenga copyright en la ley argentina y esto es algo que es muy parecido en el resto de los países de Latinoamérica cualquier documento cualquier contenido que no tenga aclarado el tipo de licencia por default se entiende que es copyright por eso nunca podemos por las dudas subirlo porque por la duda siempre es copyright el derecho privado ahí tiene más peso que el derecho público entonces está bueno que si tenemos esa duda antes consultemos porque es chequeable rápidamente si está bajo licencias libres o no o si está bajo custodia de alguna institución pública o alguna institución privada que por ende le otorga un derecho a autor privado esto lo vamos a recontra profundizar la semana que viene pero si hay dudas al respecto hoy podemos adelantarnos el resto de los proyectos son proyectos súper interesantes que tienen los proyectos Wikimedia que de alguna manera o otra vienen como a ampliar la experiencia de Wikipedia el otro proyecto que voy a mencionarles porque para aprovechar el tiempo es Wikidata que es la base de datos libres que tiene el movimiento Wikimedia es el proyecto más reciente que se creó entre el año 2011 y 2012 y esto lo van a reconocer rápidamente porque vieron que cuando ustedes entran a Wikipedia hay un cuadro con información al costado a la derecha que se llama Infobox que tiene los datos específicos sobre el artículo esa información que ustedes ven resumida en ese cuadro de información es información que se levanta directamente de Wikidata que está alojada toda en Wikidata y que se enlaza directamente con el fichero de ese artículo que está generado en Wikidata es una base de datos inmensa libre que hipervincula toda la información que existe en Wikipedia en más de las 300 idiomas en los que existe así que imagínense la cantidad de contenido que maneja esa base de datos también van a ver esta información que se extrae de Wikidata la pueden ver cuando generan búsquedas en Google por ejemplo que Google te levanta también un cuadro de información al costado a la derecha bueno esa información que levanta Google es levantada de Wikidata directamente así que eso también está bueno que lo tengan en cuenta como Wikidata es una base de datos libre la puede levantar quien la quiera levantar digamos no es que hay que pedirle permiso a la fundación para poder hacerlo bien no sé si hay dudas hasta acá si no ya me voy a un artículo no por ahora ninguna pregunta bien entro al mundo Wikipedia en español en donde vamos a estar trabajando obviamente si ustedes escriben en otro idioma y tienen ganas de editar una Wikipedia en otro idioma lo pueden hacer tengan en cuenta que su usuario que se crearon ese usuario les va a servir para editar en todos los proyectos Wikimedia y en todos los idiomas en ese sentido no tienen que crearse otro usuario fíjense que yo estoy logueada siempre identifiquen estar logueados cuando estemos haciendo actividades del curso porque es la única manera que a nosotras nos quede registro que lo hicieron y como dijimos Wikipedia tiene una comunidad muy amplia y tiene una manera de gestionarse autogestionarse internamente que es muy importante que tengamos en cuenta habrán visto en los materiales que compartimos que Wikipedia tiene diferentes roles esos roles que permiten la administración de la plataforma se los conoce ampliamente como bibliotecarios y bibliotecarias editores históricos y editores nuevos los bibliotecarios y bibliotecarias son editores históricos que tienen más de 20.000 ediciones en Wikipedia y que son elegidos por la comunidad para administrar el contenido de Wikipedia ¿qué quiere decir administrar? que van a tener dos botones más que el resto del mundo en la Wikipedia que es el botón de borrar o el botón de bloquear los bibliotecarios son quienes pueden borrar un artículo por completo porque no respeta las normas de Wikipedia o pueden bloquear un usuario que está acosando a otro usuario que está vandalizando que está generando desinformación en Wikipedia si el bibliotecario abusa del poder que tiene otorgado por la comunidad porque al bibliotecario se lo vota dentro de la comunidad esos permisos la misma comunidad puede pedir sacárselos en la Wikipedia en español imagínense que tenemos un millón 700.000 artículos hay alrededor de 72 bibliotecarios bibliotecarias no es tanto para la cantidad de artículos que hay y esto está bueno decirlo porque implica que no depende solo de los bibliotecarios y bibliotecarias el cuidado de la información en Wikipedia sino que ese cuidado de la información recae en toda la comunidad que edita Wikipedia a ustedes les habrá pasado que ya editaron contenido y en algunos casos en el artículo que estuvieron editando vino otro usuario y cambió algún detalle o revirtió porque faltaba una referencia o alertó que había un plagio por ejemplo bueno eso es la comunidad de Wikipedia en acción digamos el contenido en Wikipedia es cuidado ampliado actualizado por la comunidad en su totalidad los bibliotecarios y las bibliotecarias tienen un rol más para poder organizar determinadas cuestiones cuando la situación se complejiza el debate se complejiza o se dan hechos muy específicos como vandalismos en curso constantes o acciones de usuarios que requieren un bloqueo porque están haciendo determinada cuestión también los bibliotecarios pueden proteger artículos para que no se los edite porque por ejemplo son artículos que están siendo parte de un conflicto social en curso y requieren de un cuidado en tanto la información que se va generando en tiempo real entonces los bibliotecarios pueden protegerlo para que solo lo editen usuarios que tienen más de 50 ediciones o que están autoconfirmados como usuarios de buena fe digamos y también se pone semi proteger artículos que es un nivel de protección menor pero que también hace que se cuide sobre todo contenido que puede estar en el marco de alguna cuestión actual que hace que muchas personas lo quieran vandalizar básicamente esas son algunas de las estrategias que tiene Wikipedia la comunidad de Wikipedia obviamente y los usuarios nuevos en este caso son la mayoría de ustedes que se crearon el usuario hace poquito que están empezando a editar en Wikipedia y que al ser usuarios nuevos hay determinadas cuestiones que no pueden hacer por ejemplo un usuario nuevo no puede cambiar el título de un artículo ¿por qué? porque en general los vandalismos más comunes eran que cambien los títulos en los artículos entonces para evitar que eso pase los usuarios nuevos tienen que autoverificar su proceso que es tener más de 50 ediciones más de 100 ediciones dependiendo cada hecho en particular para poder tener más acciones sobre la enciclopedia esto es una manera de aplicar filtros generales para tener un poco más administrado lo que tiene que ver con la participación dentro de Wikipedia y a su vez los usuarios nuevos por ejemplo no pueden entrar a un artículo y borrar un párrafo entero porque lo quieren reescribir eso no se puede porque también se considera un vandalismo que se borren bloques del artículo entero son diferentes estrategias que va tomando la comunidad para evitar que pasen situaciones que después sean vandalismos más grandes no sé si nos haces preguntas me freno por las dudas sí acá hay una de Hermes el lenguaje inclusivo inclusivo perdón debe ser parte de wiki ah ya lo lo habías respondido listo entonces no perdón no no hay problema bueno entonces un detalle importante esta es la portada de wikipedia siempre van a ver que hay un artículo destacado hay información de actualidad todas las personas que editan wikipedia como usuarios activos son personas voluntarias es un trabajo voluntario nadie recibe plata por editar wikipedia si eso sucedería o se identifica se lo identifica como un conflicto de interés y ese usuario es bloqueado hasta incluso su ip puede ser bloqueada y esto es importante tenerlo en cuenta porque fíjense que wikipedia no tiene publicidad wikipedia no tiene publicidad porque es una enciclopedia libre que básicamente se sustenta gracias al poder generar este contenido y este conocimiento libre el día que wikipedia tenga una publicidad va a dejar de ser la wikipedia como hoy la conocemos que se construye y se genera a través del trabajo colaborativo trabajo voluntario colaborativo así que todo lo que ustedes ven en wikipedia la portada detalles que vayan viendo siempre hay que pensarlo como la acción colectiva voluntaria lo cual le imprime a wikipedia otra dimensión básicamente de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas voy a mostrarles el portal de la comunidad que es el espacio donde se comunica la comunidad wikipedia fíjense que wikipedia no es una una plataforma web muy de un diseño muy actual digamos se parece más a la internet del año 2001 que a la internet de hoy pero también tiene que ver un poco con esto con el hecho de que wikipedia cumplió 20 años este año y se mantiene vigente por las características mismas que la hicieron ser digamos entonces el portal de la comunidad es el espacio donde las personas que forman parte de la comunidad de wikipedia se comunican se vinculan se contactan etc el café es el café bien de la wikipedia del 2001 quizás ustedes algunos son muy jóvenes pero antes en internet existían foros y era a partir de donde nos comunicábamos básicamente bueno el café tiene esa dinámica parece más un foro de aquellas épocas que como nos comunicamos hoy en internet después van a encontrar las políticas y convenciones acá van a encontrar los cinco pilares de wikipedia que están en las clases del curso recuerden que los cinco pilares son las únicas normas que tiene wikipedia básicamente vigentes que son tan amplias que permiten que básicamente podamos hablar de la wikipedia como la enciclopedia libre acá se los muestro recuerden la wikipedia es una enciclopedia libre pero tiene un carácter enciclopédico por ende todo lo que nosotros subamos a wikipedia tiene que ser de relevancia enciclopédica wikipedia busca un punto de vista neutral como estuvimos charlando la wikipedia es de contenido libre sigue unas normas de etiqueta que quiere decir que previene a través de diferentes códigos de conducta y políticas internas potenciales situaciones que se pueden dar en comunidades virtuales y por último la wikipedia no tiene normas firmes esto que quiere decir que estamos constantemente como movimiento debatiendo las políticas que hacen que wikipedia esté hace 20 años vigente en internet básicamente que esté constantemente en movimiento bien pregunta ceci si no me voy a un artículo y acá tengo una de lis que dice cuáles son los requisitos para ser un bibliotecario de wikipedia y por cuánto tiempo bien es una buena pregunta lis el único requisito es tener más de 20.000 ediciones luego te tenés que postular como bibliotecaria es decir existe un tablón de bibliotecarios donde se postulan los bibliotecarios y las bibliotecarias o donde los postula la comunidad y tenés que ser votado o sea te vota la comunidad hay una instancia de votación donde las personas que eligen a los bibliotecarios se abstienen votan a favor votan en contra y el bibliotecario puede ser eterno digamos mientras no infrinja las leyes de ser bibliotecario o bibliotecaria si infringe la misma comunidad puede pedir retirarle los botones o también al bibliotecario se le puede caer ese ese rol de bibliotecario si deja de editar en wikipedia si deja de tener esa cantidad de ediciones que le permiten ser bibliotecario pero en principios tener más de 20.000 ediciones bueno y Enrique una más dice cómo se sustenta wikipedia sin publicidad bien ahí ya te digo Enrique esperen que voy a buscar un artículo para tenerlo de base wikipedia se sustenta por donaciones individuales de hecho no sé si les habrá pasado en diferentes contextos del año se lanzan convocatorias para para donar a wikipedia y se hacen a nivel de región digamos dependiendo la época del año se dona en la wikipedia y en español o en la wikipedia en alemán etcétera básicamente son donaciones individuales si no me equivoco no se pueden donar más de 100 dólares 100 dólares dependiendo de qué parte del mundo es mucha plata y qué parte del mundo es poca en Argentina es un montón de plata hoy en día no podríamos decirle cuánto porque cambia todo el tiempo pero depende mucho el mínimo de donación que se pueda hacer si no me equivoco son 5 dólares no se pueden hacer donaciones de empresas privadas a wikipedia porque eso implicaría un conflicto de interés y en general las donaciones directamente las recaudo a la fundación wikimedia y la fundación wikimedia es la encargada de sostener los servidores que sostienen wikipedia imagínense que para sostener semejante plataforma constantemente vigente requerimos de servidores muy importantes creo que hay 6 servidores en total alojados en diferentes partes del mundo que se sustentan básicamente con esas donaciones y también muchos de los capítulos que llevan a cabo programas se sustentan a través de grants que se le pide a la fundación y que la fundación deliberadamente decide si otorga ese grant o no y los capítulos estamos constantemente reportando nuestras actividades para dar cuenta que el uso de esas donaciones tienen un destino específico que seguir promoviendo los proyectos wikipedia a nivel local si querés continuar Luli perfecto las preguntas que faltan perfecto bien esta es la última parte así ya después cerramos con preguntas generales este es un artículo de wikipedia bastante editado últimamente me imagino que muchos y muchas de ustedes lo conocerán es el acuerdo de Escazú wikipedia tiene un manual de estilo como ustedes habrán visto el manual de estilo es muy sencillo dentro de wikipedia es un primer párrafo dependiendo el tipo de artículo y el tipo de temática el primer párrafo es muy cortito o muy largo cuando la temática es muy candente o contundente o hay mucha información se hace un primer párrafo más amplio como es en este caso estos que ustedes ven acá son los enlaces internos que estábamos mencionando que llevan a contenido de wikipedia que está escrito en la wikipedia en ese idioma no se pueden hacer enlaces internos a otras wikipedias y por ejemplo este es el índice donde se organiza de lo general a lo particular toda la información es como una mamushka va de lo más amplio a lo más pequeño y fíjense que estos subtítulos secciones que aparecen acá son las famosas secciones de wikipedia que se distinguen por esta rayita gris dentro de un artículo de wikipedia pueden haber la cantidad de secciones que querramos hacer para poder organizar la información y jerarquizarla fíjense que todo el tiempo aparecen las referencias que son las referencias que ustedes tuvieron que agregar durante esta semana y muchos de ustedes van a agregar durante lo que queda de la semana las referencias son estas referencias que se agregan con la herramienta de citar y fíjense que en este caso tenemos subtítulos que también es otra manera de jerarquizar la información dentro de las secciones las imágenes que ustedes ven acá que pueden ser mapas pueden ser fotos todas estas imágenes están previamente liberadas en wikipedia commons bajo licencias libres fíjense que tiene un montón de referencias también existen tablas esto también se genera dentro de wikipedia y si me voy al final del artículo porque es un artículo largo vamos a encontrar las secciones que son muy importantes que son las secciones de referencias donde se ubican todas las referencias que vamos agregando al artículo este artículo tiene muchas referencias tiene 97 referencias y la famosa sección de enlaces externos donde se ubican enlaces externos que no usamos como referencias en el artículo pero que amplían la información que estamos trabajando fíjense que esta es la flechita que les decía que se va para afuera que quiere decir que el enlace está fuera del universo wiki por último las categorías que ven acá todos los artículos de wikipedia tienen que estar categorizados ¿qué quiere decir categorías en un vocabulario más moderno? etiquetas básicamente es la manera de organizar toda la información que hay en wikipedia por ejemplo en este caso tratados del 2018 porque es un tratado que se firma en el 2018 entonces wikipedia todos los tratados internacionales regionales que se fueron firmados en el 2018 se categorizan bajo esa categoría si entramos a tratados del 2018 van a encontrar un montón de artículos sobre tratados firmados en el 2018 y lo mismo con tratados sobre el medio ambiente los artículos de wikipedia tienen que tener al menos una categoría para poder ubicarlos en el millón 700 mil artículos que hay en la wikipedia si no le ponemos categoría cuando lo creamos en este caso ustedes todavía están trabajando con artículos que se están mejorando y la mayoría tiene categorías si no se le pone una categoría lo dejamos como un artículo huérfano y es mucho más difícil encontrarlo dentro del universo de artículos de wikipedia y aparte es parte del manual de estilo que tenga una categoría es parte del manual de estilo de wikipedia del formato wiki del wikificar digamos bien no sé si hay preguntas por las dudas me freno hay varias a ver Joel dice para publicar información de un artículo personal en wiki sobre un tema local ¿qué restricciones existen? bien cuando hablamos de un artículo personal querés especificar Joel a qué te referís ahí a ver si nos escribe si no mientras pasamos si querés a otra y dale dice Marco hasta qué extensión pueden ser las citas textuales y en qué casos leí que era para ejemplos perfecto lo que dice Marcos la pregunta de Marcos está muy buena dentro de wikipedia no se estila usar demasiada cita textual si se utiliza cita textual en este caso por ejemplo que son tratados o normas internacionales que para frasear la norma al principio es bastante particular entonces en este caso sí se usa la cita textual si queremos usar cita textual en un artículo por ejemplo en una biografía tiene que ser una cita textual que sea muy representativa de lo que queremos poner porque si no no tiene mucho sentido en general se utilizan para hablar de normativa para hablar de leyes internacionales o leyes locales para referenciar alguna obra escrita o literaria en particular cuando hay artículos de libros o de poemas etcétera o de algún autor pero no se abusa del uso de las citas textuales en ese sentido porque también tengan en cuenta que wikipedia intenta ser lo más parecido a una enciclopedia y en las enciclopedias citas textuales no se utilizaban aunque wikipedia viene a romper un poco con eso hay algunas cuestiones que sí se siguen manteniendo dentro de la idea de enciclopédico bien ahí Joel nos pone sobre una investigación propia por ejemplo sobre violación de derechos humanos a pueblos indígenas perfecto ahí Joel para cualquier creación de un artículo en wikipedia lo que se necesita son más de cinco fuentes diversas que puedan dar cuenta de que ese contenido que estamos generando ya ha sido investigado en diferentes espacios en diferentes experiencias e instituciones para poder hablar de un artículo que se sustenta a través de fuentes primarias y secundarias y que no es el artículo la fuente primaria si no tenemos si no tenemos más de cinco fuentes diversas que puedan sustentar la creación de un artículo desde cero sobre ese tema la estrategia siempre es ir a artículos vinculados o a violaciones de los derechos humanos en el país donde se ubique ese pueblo originario en particular o la temática puntual del crimen de esa humanidad de que se está hablando para poder generar una sección específica dentro de un artículo que ya existe con contenido específico sobre lo que queremos agregar esa es una estrategia para poder visibilizar la información que queremos sumar si no contamos con la cantidad de referencias necesarias para crear un artículo desde cero bien tengo tres preguntitas más dice Montiel dice en enlaces externos ¿también se puede agregar PDFs? en enlaces externos también se pueden agregar PDFs de hecho los PDFs que se pueden agregar son por ejemplo los fallos las normativas específicas bueno tesis que se hayan hecho al respecto es decir todo lo que es PDF se puede agregar sí sí bien acá Anilca dice ¿sólo se puede editar artículos que están pendientes de revisión? ¿en el marco del curso? o en la web en general bueno buena pregunta Anilca si estás por ahí y otro Jesús igual está relacionado ahí Jesús dice para la tarea de ahora es colaborar con las referencias y en caso se pueda poner enlaces externos bien muy buena Jesús y Anilca te respondió Anilca dice a nivel general a nivel general perfecto bueno a nivel general en Wikipedia puedes hacer lo que quieras mientras respetes el manual de estilo uses las referencias que según Wikipedia son confiables te crees un usuario en el caso que digamos que quiera ser parte de la comunidad pero podés hacer lo que quieras y no hay un filtro previo a lo que publicamos el filtro es inmediatamente después por toda la comunidad Wiki si no es que haya alguien filtrando la información previamente porque ahí estaríamos hablando de digamos de una experiencia no tan libre como en sí se define Wikipedia y en relación a la pregunta de Jesús en el caso del curso lo que nosotros le estamos pidiendo es que editen contenido de artículos que ya existen ¿por qué? porque es más fácil es más sencillo entrar en ese en ese mundo cuando sos un usuario completamente nuevo lleva menos tiempo y somos muy buenas con los tiempos de todos y todas y lo que les pedimos es que utilicen especialmente la herramienta de agregar referencias porque tiene que ver con sobre todo el hecho del trabajar con el chequeo de fuentes la diversidad de fuentes etcétera que es un poco lo que estuvimos trabajando en la clase pasada de ciudadanía digital o sea hace a ese proceso a ese ejercicio pero también pueden agregar enlaces externos si quieren y pueden animarse a usar otras herramientas que son las que les voy a mostrar ahora y la semana que viene van a poder agregar imágenes de su autoría si quieren bien una preguntita más Luli dice María ¿cómo se puede identificar un artículo que está en revisión y para hacerlo hay que crearse un usuario ¿desde qué página? gracias bien los artículos que están todos los artículos de Wikipedia están en revisión constantemente es decir no hay ningún artículo de Wikipedia que yo te pueda decir que no está bajo revisión porque la comunidad está constantemente atenta a lo que se edita porque en general los artículos se actualizan mucho así que cualquier artículo de Wikipedia está bajo revisión hay algunos artículos que porque digamos son temas que no se editan tanto o son temas que no se actualizan tanto los ubicamos como artículos que necesitan más trabajo que son algunos de los que les pusimos en el listado que compartimos pero básicamente no es revisión sino es actualizar sumarle contenido etc. para crearte un usuario en Wikipedia tenés que entrar a la Wikipedia que yo ahora te lo muestro pero antes paso a explicitar otro detalle y te creas directamente el usuario en Wikipedia y ya podés ser parte de ese proceso la experiencia de usuario para Wikipedia es muy sencilla yo ahora estoy logueada pero después te voy a mostrar cómo se hace y si no en la clase 1 del curso está el tutorial para hacértelo para que te puedas crear tu usuario pero es muy sencillo yo ahora lo hago pero antes paso a esta parte para no evitar no evitar decirlo que es muy importante bien asumiendo que ya tienen su usuario creado y que ya están como para editar y algunos ya editaron voy a mostrarles algunas digamos cómo se identifican las herramientas dentro de Wikipedia por ejemplo supongamos que yo quiero editar este artículo acuerdo de Escazú yo puedo poner editar en Wikipedia se editan de dos maneras edición de código y edición visual la manera que le estamos enseñando a editar nosotras es en edición visual pero esto también es algo nuevo relativamente nuevo dentro de Wikipedia porque hasta hace seis años solo se podía editar en código wiki digamos y eso lo hacía más complejo si yo veo el artículo en código wiki pongo editar en código wiki van a ver cómo se ve el artículo fíjense todo esto es código wiki antes tenías que aprenderte el código wiki para poder editarlo no es difícil pero bueno lleva más tiempo nosotras por suerte ya a partir de hace mucho tiempo enseñamos a editar Wikipedia con el editor visual que ustedes lo ven así el artículo es lo que aparece acá abajo y las herramientas las herramientas de edición son las que ustedes ven acá fíjense que son bastante parecidas a un word que podemos utilizar cualquier cambio que yo haga en este artículo por ejemplo le doy un enter y genero un espacio se me pone en azul la opción de publicar cambios acá arriba en Wikipedia nada se guarda automáticamente todo lo que editemos tenemos que guardarlo es decir publicarlo si yo pongo publicar cambios no lo voy a publicar pero se los voy a mostrar me va a aparecer este cartelito que les aparece siempre que publican los cambios para que ustedes especificen que es lo que hicieron eso que hicieron lo tienen que especificar brevemente no es que tienen que explicar todo lo que hicieron sino tienen que poner por ejemplo agregué referencias sumer un asexterno acomodé formato etc una vez que lo escriben en este cuadradito acá por ejemplo yo pongo agregué contenido si pongo publicar cambios acá el cambio se me publica directamente no hay un filtro en esa publicación yo no lo voy a hacer porque hice una publicación hice una edición que no tiene sentido entonces salvo y si yo digo no quiero publicar porque no estoy tan segura no tengo refer voy a leer abandono la edición y listo es decir nada que no publiquemos o que no estemos seguros del contenido se publica digamos es una decisión final nuestra yo ahora les voy a mostrar cómo se prueban esas herramientas de edición en un espacio que tiene Wikipedia que no se preocupen que esto obviamente es un espacio borrador que lo tenemos todos y todas cuando entramos a Wikipedia con nuestro usuario si si no entramos con un usuario y entramos desde una IP la IP de nuestra casa no nos va a aparecer porque es una de las herramientas que te ofrece Wikipedia cuando tenés creado un usuario es el espacio del taller si es un espacio taller borrador para probar las herramientas de edición si entro al taller yo en el taller puedo tener algo ya porque siempre lo uso como espacio borrador de hecho tengo algo lo que voy a hacer es borrarlo y les muestro cómo lo cómo se se trabaja directamente sin tener eso qué tenemos acá un espacio en blanco básicamente borrador yo lo que voy a pegar acá es sin formato voy a pegar el primer parrafito del artículo que estábamos viendo del acuerdo de Escazú para mostrárselo sin formato y mostrarles cómo les daría el formato esto básicamente ustedes no tienen que hacerlo exactamente igual sino que ustedes entran en el artículo que quieren editar y directamente ponen editar y usan las mismas herramientas que yo les voy a mostrar en el taller que son las mismas que están en un artículo cuando se edita pego el texto simple fíjense que aparece sin nada sin enlaces internos sin referencias sin nada y lo que les voy a mostrar es por ejemplo cómo se le pone un enlace interno que es muy sencillo voy a sacarle sus caritas porque si no no puedo qué hago por ejemplo los enlaces internos en Wikipedia en general son países regiones fechas nombres propios localidades hechos históricos por ejemplo América Latina y el Caribe es un enlace interno que yo podría generar entonces lo pinto voy al ganchito de enlace acá arriba y directamente Wikipedia me busca qué artículo existe sobre eso que yo quiero hipervincular en la Wikipedia en español lo elijo y me lo pone en azul directamente eso es hacer un enlace interno en la Wikipedia si si quiero por ejemplo enlazar todos los países que en este caso podrían ir todos los países enlazados si yo elijo Nicaragua por ejemplo para mostrarles uno lo pinto voy al ganchito y directamente Wikipedia me arroja los artículos sobre Nicaragua que existen en la Wikipedia en español yo voy a elegir el que hace referencia al país lo cliqueo y directamente se me pone en azul ahora lo otro que ustedes tienen que agregar en el marco del curso es una referencia y es lo más importante que tienen que agregar porque para Wikipedia lo más importante es tener referencias esas referencias se acuerdan que son externas a Wikipedia son las que ustedes tienen que buscar para poder sustentar la información que está en el artículo o que agregan porque muchas personas ya han agregado contenido y lo han referenciado yo acabé de elegir una de las referencias que usaron en el artículo que es una noticia del diario el litoral que es una noticia considerada confiable para estar en Wikipedia por el tipo de fuente que es después siempre lo interesante es diversificar la cantidad de fuentes si uso un diario usar la mayor cantidad de diarios para poder dar cuenta de las diferentes voces que escriben en los diarios que me imagino que estamos todos de acuerdo que cada diario tiene su postura hoy en día ¿sí? bien entonces ¿qué hago? voy a mi taller me voy a copiar el URL voy al taller la referencia y esto anótenselo como mantra va después del punto ¿sí? después del punto que cierra una oración o después del punto que termina un párrafo si no va antes esto es un detalle súper manual de estilo Wikipedia me pongo después del punto voy a la herramienta de citar que es la que aparecía en la trivia del principio y siempre chequeen estar usando la opción de manual ¿sí? porque a muchas veces les puede pasar que se les pone en automático siempre vayan a manual ¿sí? y ahí eligen el tipo de referencia que van a utilizar en este caso es una noticia cada referencia que utilizamos tiene una plantilla específica y lo que hay que hacer es completar los campos ¿sí? la mayor cantidad de campos que podamos completar yo acá pongo título pego directamente la URL completa porque eso es lo que me permite ir a la fuente directamente me voy a fijar si está firmada la nota por algún periodista particularmente en este caso no es directamente de la editorial lo que voy a hacer es copiarme el título de la nota voy a la plantilla y pongo el título que se me pasó ah para que hice algo mal voy a hacer el cambio acá esto lo pongo acá bien para no bardearlo fíjense que lo que hice yo fue pegar la URL en el lugar incorrecto básicamente acá está la URL lo dejamos ahí siempre la URL es solo la URL o sea no es el título que es lo que hice yo ahora sí me copio el título lo pongo directamente en el campo de título que me copia esto ahí va voy a borrar para que no se y que quede solo el título de la nota esto chequenlo siempre que ustedes sumen la información para que se den cuenta que Wikipedia no es automático sino que hay que chequear cada cosa que ponemos ahí va y después les va a pedir algunos algunos campos más en este caso es la plantilla de fecha si no me equivoco era el 25 de septiembre del 2020 entonces ponemos 25 del 2009 del 2020 en este caso podemos ponerlo de esta manera como lo puse yo se puede escribir septiembre del 2020 fecha de acceso es el día que accedemos nosotros a esa información en este caso sería hoy que es 11 del 11 del 2021 el periódico en este caso es el litoral y van a ver que acá aparecen otros campos que no hace falta completar si son diarios digitales porque están pidiendo la ubicación la página y el número si son diarios que nosotros estamos sacando de algún archivo o que son diarios que tenemos impresos en nuestras casas lo que no tenemos para completar no lo completamos una vez que tenemos todo eso insertamos y van a ver que ya se agrega la referencia es tan sencillo como eso agregar una referencia y es el ejercicio que tienen que hacer en esta clase ahora si se quieren animar un poquito más yo les muestro cómo se generan los apartados por ejemplo dentro de la wikipedia se pueden generar diferentes apartados cuando estamos en un artículo que ya existe los apartados como en cualquier artículo los genera el editor o la editora que está sumando información siempre tienen que tener en cuenta que los apartados que generamos las secciones que generamos tienen que ser títulos concretos no pueden ser metáforas en formato de título no pueden ser títulos en mayúscula por completo eso no es el formato de wikipedia tienen que ser títulos que vayan a la información directa entonces por ejemplo contexto en este caso el contexto en el que se genera el acuerdo países miembros estoy inventando países miembros después se puede poner por ejemplo cuando hacemos cuando estamos trabajando sobre alguna situación en particular se pueden poner controversias porque muchas veces existen controversias cuando se están debatiendo tratados de este estilo y después los otros tipos de secciones que siempre aparecen son referencias enlaces externos que lo pongo acá y referencias contexto países miembros por ejemplo pueden tener subtítulos que sean regiones entonces yo ahora lo que voy a hacer es darle formato a todo esto para que ustedes vean cómo se crean esas secciones que también es muy sencillo primero escribo el título en la sección y después una vez que las listo todas la pinto voy al formato de párrafo y pongo título ahí ya le generé la sección lo mismo con países miembros si yo considero que es una sección regiones dijimos que iba a ser un subtítulo entonces lo pinto y le pongo subtítulo 1 acá le voy a poner no me está poniendo después controversias dijimos que es un título de sección enlaces externos siempre es un título de sección al igual que referencias perfecto ustedes imagínense que debajo de cada uno de estos hay texto hay párrafos hay contenido que lo escriben directamente no lleva un formato puntual sino es el formato por default que te da wikipedia que es el formato de párrafo fíjense que directamente se pone en párrafo y para poner enlaces externos como por ejemplo queremos un enlace externo que no usamos como referencia pero que consideramos que amplía lo que hacemos es lo siguiente el formato para poner enlaces externos es me pongo debajo pongo viñetas y acá voy a escribir por ejemplo voy a poner algo así para no para no hacerlo tan largo acuerdo de escasú tengo que escribir en general el título de lo que estoy trayendo o lo que consideremos que explicite más esa fuente que vamos a usar como enlace externo y me voy a buscar el enlace externo que quiero utilizar que es este que es el tratado básicamente entero lo copio me voy a donde estoy editando pinto el acuerdo de escasú voy al ganchito de enlace pero en vez de buscarlo en wikipedia pongo sitio externo y ahí pego el enlace que quiero usar fíjense que ya directamente me pone en formato enlace externo con flechita para afuera de esa manera agrego un enlace externo después una vez que yo ya estoy en el artículo y edité y digo bueno listo ya agregué todo lo que quiero agregar siempre me tengo que acordar de publicar los cambios como les mostré cuando lo estaba haciendo en vivo si yo no lo hago no se guarda pongo publicar cambios y acá lo que voy a poner es sume referencia y contenido y contenido punto pongo eso y pongo publicar cambios fíjense que se publican los cambios en el formato de wikipedia el primer párrafo con los enlaces que le pusimos internos la referencia que aparece en el numerito que después aparece acá abajo y el enlace externo esto es como un breve tallercito para que ustedes identifiquen dónde está cada herramienta que pueden utilizar mientras tengan la experiencia de edición tengan en cuenta que este es mi taller es mi borrador por ende esto no va a aparecer en el artículo de acuerdo escasú sino que aparece en mi taller lo que aparece siempre que ustedes editan es básicamente lo que agregan al artículo y lo publican digamos por eso es súper importante que publican con referencias como parte de la actividad y si van a agregar contenido que no se piden la actividad pero que se quieren animar tener en cuenta el manual de estilo de Wikipedia la guía de edición que les damos en el curso en el foro es súper clave para poder hacer las ediciones porque explica esto que yo estoy explicando también de manera quizás más sencilla ahí tenemos tres preguntitas perfecto voy con Katherine que me parece que tiene que ver con lo que mencionabas recién cómo agregar referencias a contenidos ya existentes en el artículo hay una manera de saber de dónde viene el contenido que no tiene referencia ya que en las instrucciones decía que no es necesario agregar contenido para agregar una referencia cómo es posible eso bien es una buena pregunta en este caso por ejemplo me voy al acuerdo de Escazú en este por ejemplo acá el acuerdo fue firmado en 14 países 27 de septiembre del 2018 fíjense que no tiene una referencia en esto que está diciendo pero es un dato muy identificable en varias fuentes que traten sobre el momento en el que se firma el acuerdo de Escazú entonces para hacer eso es un ejemplo que pueden usar yo lo que hago es editar pongo editar en el artículo voy al párrafo que quiero citar y lo que hago es buscar una referencia que sostenga ese dato que se está poniendo ahí que no está referenciado que el 27 de septiembre del 2018 14 países firmaron el acuerdo en el marco de una reunión anual de la Asamblea General buscando el tratado buscando la reunión de la Asamblea es decir ahí no depende de Wikipedia sino de la búsqueda que hacemos nosotros para sustentar esa información y como Wikipedia no vale únicamente una fuente porque no es un copiar y pegar exacto sino que es una reelaboración de la información cuanto más fuentes diversas podamos aportar mejor puede ser que el contenido que está ahí es un contenido que existe digamos que es verificable bueno nosotros lo que tenemos que buscar es una fuente que lo verifique si podemos sumar otra fuente es decir dos fuentes que lo verifiquen mejor porque mientras sean de diversas procedencias apunta más a esta idea de punto neutral punto de vista neutral pero principalmente es ese ejercicio es buscar la fuente que pueda sustentar ese dato si no agregamos contenido ¿no? Bien ahí Laura pregunta ¿hay que agregar hay que agregar referencias y enlaces externos siempre? Enlaces externos no necesariamente referencias siempre que agregamos contenido hay que agregarlos bien vamos un poco más rapidito así pueden entrar todas dice acá hay otro que dice para un artículo nuevo ¿se puede armarlo en el taller y pegarlo luego en el editor? sí es una gran pregunta pero es otro proceso que hoy no vamos a explicar porque implica otro taller de cómo se crean artículos nuevos pero sí el taller puede ser el espacio donde ustedes prueben todas las herramientas organizen la información respeten el manual estilo y una vez que lo quieran publicar seguir todo el proceso de lo que implica crear un artículo desde cero que tiene otros elementos que si les interesa les podemos compartir luego no es en el marco de este curso en este curso no esperamos que creen artículos sino que conozcan las herramientas básicas bien y por último Enrique dice ¿el proceso de referencia es el mismo si es que son artículos académicos de páginas de universidades? sí fíjense que cuando yo les mostré por ejemplo los muestro acá rápido para que lo puedan ver si yo pongo editar en este artículo de vuelta es el artículo modelo y pongo citar acá en el formato de cita manual ustedes van a ver que tienen noticias que es la plantilla que usé publicación que es la plantilla para publicaciones académicas van a ver que tienen otro tipo de campos a completar pero digamos fíjense que aparece hasta el número de DOI que muchas publicaciones científicas lo tienen ese es el que sería para publicaciones académicas pero si queremos por ejemplo citar sitios oficiales de la universidad o de algún instituto público directamente vamos a poner sitio web y ahí se pone la URL y el título la URL del sitio oficial y el título de la página que estamos citando dependiendo qué tipo de fuente ustedes van a citar van a usar distinta digamos distinta plantilla pero lo importante es que siempre pongan la URL y siempre completen la mayor cantidad de campos posibles se puede revertir una edición después de haberla publicado tal vez por error sí las reversiones las puede hacer cualquier persona y el lugar donde se ven las reversiones y todo lo que pasa en el artículo es acá en el historial del artículo todos los artículos lo tienen fíjense que acá está el historial del artículo de todo lo que pasó en el artículo desde que se creó que vamos a ver cuándo se creó para que ustedes puedan ver esa experiencia pongo primeras este artículo se creó el 28 de septiembre del 2018 cuando fue la firma del tratado para que también tengamos en cuenta esta cuestión de lo que implica Wikipedia para los contextos y las más recientes la última vez que se publicó que se editó fue el 19 de octubre del 2021 acá van a ver que hay un hermoso botón de deshacer y un hermoso botón de agradecer si yo pongo deshacer revierto la edición no hay que abusar de este botón porque si yo empiezo a poner deshacer en todas las ediciones eso es una acción vandálica si lo hago sin criterio pero si yo quiero deshacer algo que considero que me equivoqué o lo que fuese voy directamente a mi edición en el historial del artículo o a la edición de cualquier persona que veo que o no sumó referencias o sumó un dato incorrecto o tuvo una acción vandálica y pongo deshacer ese sería el ejercicio de revertir las ediciones lo que tiene Wikipedia es que todo queda público digamos se guarda pero es público así que todos podemos ver lo que pasa en el artículo y todos podemos formar parte de ese proceso de reversión y de ampliación de la información bien y por última Natalia dice cuando se quiere citar un PDF ¿sería publicación? Sí Natalia perfecto ¿se coloca como enlace externo? No dependiendo qué es lo que quieras citar si vos querés referenciar algo un dato concreto que especificaste en el artículo eso se pone con el botón de citar eligiendo la opción de publicación tal cual vos lo preguntaste ahora si es un PDF que viene a ampliar información pero que no lo estás usando como referencia puede ir en enlaces externos ahí es la decisión es a criterio de quien está editando buenísimo creo que ahí nada más de preguntas bien voy a dejar de compartir ahí Liz dice ¿se puede ver quién publicó y quién editó desde un inicio? sí desde siempre en el sentido Wikipedia es tan libre como eso así que se puede ver todo de hecho se puede ver por ejemplo la cantidad de visitas que tuvo este artículo si vamos al historial donde yo estoy viendo lo que pasa en el artículo hay un botoncito que dice número de visitas entramos al número de visitas y lo que vemos ahí es en el último mes voy a poner en el último año de noviembre del 2020 de octubre del 2021 mensual tuvo más de 75.000 visitas este artículo fíjense que vamos a ver los picos de visita en junio que es el mes del medio ambiente básicamente en abril en noviembre del 2020 que es cuando se se creó si no me equivoco o sea se cumple años de su creación y lo que vamos a ver también es que tiene un promedio mensual de 6.000 visitas y que tiene en total 25 editores activos que están sumando la información al contenido constantemente al contenido del artículo esto es público para todo el mundo tanto las personas que lo editan como las personas no las personas pero el nivel de consulta que tienen y esto lo se pueden ver en todos los artículos de Wikipedia Buenísimo hay dos preguntitas más si querés rapidito porque ya estamos un poco pasados de tiempo uno Maricielo que hace más más general dice cómo se controla la información que se coloca sí más general y por último acá esperen que me se me fue la que pregunta bueno no porque lo demás ya lo contestaste perfecto cómo se controla la información que se coloca la controlan todas las personas que digamos que están constantemente editando Wikipedia hay un sistema de alerta también que tienen los mismos bibliotecarios y bibliotecarías y hay también una lista de seguimiento que se puede hacer de los artículos justo dejé de compartir pero voy a volver a compartirles porque me parece importante que lo vean yo como usuaria ustedes como usuarios pueden si quieren ponerse en seguimiento artículos para poder no en el sentido de controlar pero si en el sentido de seguir los cambios entonces si yo quiero ponerme en seguimiento a este artículo pongo esta estrellita que está acá al lado que la tienen en todos los artículos y se me agrega mi lista de seguimiento de esa manera muchos usuarios y usuarias hacen seguimiento de los artículos que les interesa y que quieren digamos saber qué se suma qué no se suma y en todo caso aportar si hay que revertir si hay que acomodar si hay que actualizar pero eso es una manera las revisiones son constantemente en Wikipedia es decir y la pueden hacer muchísimas personas a la vez eso también es interesante pero sí es algo que se construye todo el tiempo buenísimo creo que nada más de preguntas bien bueno esto es como un inicio de Wikipedia digamos hay muchísimas más cosas que suceden en el mundo wiki que imagínense que si yo les dije todo esto y salieron tantas preguntas es un mundo Wikipedia es un mundo de sensaciones como me gusta decirle entonces aprovechen el foro para hacer todas estas preguntas también porque más allá de compartir lo que editan que está buenísimo compartan todas las dudas que tengan y nosotros vamos respondiendo ahí en el sincrónico de la semana que viene vamos a trabajar especialmente sobre Wikimedia Commons y vamos a traer un debate de los cuales estuvimos charlando hoy que es qué pasa con los sesgos de géneros en Wikipedia es el tema de la semana que viene viene una invitada especial a hablar con nosotras que trabaja sobre esa temática y vamos a aprender a subir una foto a Wikimedia Commons para que ustedes también se animen a hacerlo así que todo lo que requieran fíjense todos los materiales que compartimos porque son materiales que generamos nosotras en diferentes momentos que apuntan a poder aportar a toda la información que hace al mundo wiki que es mucha y obviamente usen los foros para consultarnos bueno muchas gracias excelente algunos que descubrieron herramientas nuevas así que está buenísimo bueno nada las esperamos y las esperamos en los foros cualquier duda consulta ahí estamos exactamente recuerden que el lunes que viene abrimos clase 3 y clase 4 juntas y la clase 4 ya van a tener disponible para ver las características del trabajo final así que nada estamos disponibles para lo que necesiten y acompañarles en el proceso que nos queda muchas gracias nos vemos la próxima chau 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 chau